Cada año, la UNBM desarrolla talleres de orientación vocacional a través de su secretaría académica. Esta actividad, gratuita, es una instancia del apoyo para alumnos de sexto año del nivel medio, con el objetivo de construir su identidad vocacional y su proyecto de vida. Los talleres buscan movilizar la toma de decisiones autónomas a la hora de elegir una carrera universitaria. La UNBM está en la zona de la UNBM. La UNBM está en la zona de la UNBM. La UNBM está en la zona de la UNBM. La UNBM está en la zona de la UNBM. Gracias por ver el video.